Una gestión que realizamos tiempo atrás del Ejecutivo Municipal y que contó con la aprobación del Honorable Consejo Liberante y consiste en la posibilidad de hacer giros de fondos dentro del Fondo Educativo al sector de la Secretaría de Asuntos Docentes, acá se encuentra su responsable Mónica Oscar, y también a la Jefatura Distrital de Educación de San Pedro, por eso también se encuentra su máxima autoridad Marta Alonso. La idea que se planteó en su momento fue articular y colaborar desde el Ejecutivo Municipal para que, entre otras cosas, estos elementos que ustedes están viendo y que también están haciéndole llegar a la comunidad a través de lo que ustedes están visualizando, puedan ser herramientas que puedan utilizar de los distintos sectores educativos, fundamentalmente por pedido de ellos mismos y también fundamentalmente apuntando a agilizar algunas cuestiones de trámites que ellos necesitan imperiosamente, entre en algunos casos, ni más ni menos, que es la carga del tema de sueldo, es la posibilidad de darle mayor rapidez y mayor eficiencia a mucha carga que termina beneficiando a un sector amplio de nuestra comunidad que son los docentes de nuestro querido Partido San Pedro. En ese contexto hemos hecho una inversión importante que consiste en computadoras y elementos técnicos y también sumado a una cuestión de insumos, una suma de 21.000 pesos también correspondiente a material que el día a día usan ambos estamentos.